¿Cómo están Cracks? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares de Cracks MX para iniciar tu día muy bien informado. Mira, en lo que va del torneo, como siempre digo, entre lesiones, expulsiones, COVID, el problema que pasó en Querétaro, o sea, hemos pasado un montón, pero cuando el grupo está fuerte, se sobrepone a lo que venga y ahí está la clave. Este grupo está fuerte, este grupo se sobrepone a lo que venga, está clarísimo, está demostrado, estamos fuertes, estamos con ganas, demostramos que no tenemos campeonitis, demostramos que no nos conformamos, demostramos que queremos ir por más. Yo soy de mis jugadores, de plantar cara en una serie de 180 minutos, donde yo no me siento en el funcionamiento y en lo mostrado en las situaciones y oportunidades de gol, no me siento superado. Sí, obviamente la contundencia no fue hoy un factor que jugara a nuestro favor. Raúl Gudiño se despidió de Chivas. Luego de haber tenido que entrar al partido ante Atlas por lesión de Miguel Jiménez, Gudiño se acercó a la tribuna rojiblanca y regaló sus guantes, besando el escudo y diciendo adiós entre lágrimas. Así llorando, se fue caminando hacia el vestidor. Cristian Martinoli criticó el trabajo de Ricardo Peláez con Chivas. Peláez solamente sigue órdenes, sigue viviendo de su éxito que se lo debe a la América porque con Cruz Azul pasó de noche y con Chivas lo mismo, no toma decisiones, está de adorno, dijo el comentarista en la transmisión del clásico. No, totalmente amargo. Creo que nos plantamos en una cancha muy complicada contra un rival muy difícil que al igual que nosotros está acostumbrado a estar en estas instancias y bueno, ganaron ellos. Creo que hicimos un extraordinario partido. Aún 11 con 11 lo hicimos muy bien y creo que bueno, son cosas del fútbol y hay que asimilarlo. Miguel planteó el partido de tal manera donde no nos pudieran hacer daño y al final no terminamos con el marcador que queríamos, pero nos alcanza para estar en la siguiente serie. Luego de que Richard Sánchez y Federico Viñas se perdieran la vuelta de los cuartos de final por lesiones, se espera que ambos estén listos para la ida de semifinales ante Pachuca. De acuerdo a diversos reportes, ya han entrenado al parejo y Fernando Ortiz contará con ellos. El Bayern Leverkusen llegó a México. El equipo alemán está listo para enfrentar al Toluca en un partido amistoso por el aniversario número 100 de la planta de Bayern en nuestro país. Los alemanes traen equipo completo para su partido contra los Diablos del próximo martes en el Nemesio 10. La afición mexicana los recibió en el aeropuerto. Estamos contentos de estar aquí, de visitar el país y de poder jugar contra un equipo mexicano. Los jugadores vienen con buen espíritu, motivados. De vez en cuando seguí partidos mexicanos y son muy pasionales, dijo Gerardo Cehuane, entrenador del Bayern, a su llegada a México. El chuelo Simeone habló sobre la salida de Héctor Herrera del Atlético de Madrid. Herrera no ha jugado lo que habría querido, pero ha tenido un respeto admirable. Quiero valorar el acto que les ha organizado el Atlético. Eso nos genera crecimiento. Se viene repitiendo en otras ocasiones con otros futbolistas y eso genera crecimiento como institución, dijo el entrenador. Javier Aguirre reconoció que su Mallorca ha tenido suerte. Evidentemente a veces salen las cosas bien. Son factores que inciden, aunque tú no quieras. Y hoy se ha dado una dosis de esa suerte. La mejor noticia es que ahora dependemos de nosotros mismos, dijo el entrenador mexicano. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete a Cracks MX. Yo soy Leslie y nos vemos en un próximo video.